La historia que de momento se mantiene viva como leyenda a través de la tradición oral tiene entre sus testigos un enorme árbol de magnolia que se levanta buscando el cielo de una forma vigorosa y solemne. Atributos que algunos creen se deben precisamente a que entre sus raíces estaría enterrado el apéndice del hombrecito. Que años después de su paso por Montevideo se convirtiera en una de las primeras figuras del cine a nivel mundial. Me refiero a Charles Chaplin. Si no conocías esta historia, quedate hasta el final del vídeo y servite un cafecito. Yo soy Américo Cardoso y esto es Crónicas con Café. Varios autores, entre ellos Andrés López Reilly, Mario Delgado Aparaín y César Vicandria han escrito sobre esta leyenda que relata que allá por el 900 Chaplin fue operado de apéndice en Montevideo. Si bien según cada autor varían algunos nombres, pero el centro de la leyenda se mantiene vivo. El doctor Juan Ignacio Gil Pérez, médico historiador de la medicina, ha reconstruido parte de esta historia increíble y posible al mismo tiempo. Precisamente, Gil comenta que la tradición oral tomó más fuerza en los últimos 10 o 15 años de vida de Chaplin. Ya que según las anécdotas, el doctor Osvaldo Bello conoció a Chaplin allá por los años 70 y éste habría corroborado la historia de su operación en Montevideo. Lo que recuerdo bien de había dicho Chaplin a Bello es que cuando vino el cirujano a verme, yo no sabía si me iba a operar con la nariz o con un bisturí. Se trataba, según el historiador, de un prestigioso cirujano de aquella época, el doctor Horacio García Lagos, quien entre sus rasgos fisionómicos más sobresalientes tiene una nariz prominente y aguileña. Charles Chaplin, antes de volverse una de las más grandes figuras del cine de todos los tiempos, fue un modesto integrante del elenco de cómicos y artistas de varieté de Fred Carnot, cómico, productor y empresario, que comenzó siendo gimnasta. Con pequeñas producciones fue convirtiéndose en un gran promotor de espectáculos cómicos. Desde 1901 hasta 1907 se estableció en teatros locales, pero a la par de su creciente éxito comenzó a hacer de su compañía teatral una troupe, que más tarde recorrería el mundo, Estados Unidos, Europa, África y América del Sur. Chaplin, como en su momento el genial Stan Laurel, el flaco de El Gordo y el Flaco, comenzó su vida de actor en la compañía de Carnot, ayudado por su hermano Sid, quien era parte del elenco estable. Puede que Chaplin haya estado en Montevideo entre febrero de 1909 y diciembre de 1910, como afirma el antiguo rumor sobre un cómico inglés afectado por apendicitis que pudo haber actuado en alguna de las siguientes salas. En el caso de que hubiera sido intervenido, es posible que lo atendieran en el antiguo hospital extranjero, que era así como llamaban al hospital británico, que se encontraba emplazado en la calle Lindolfo Cuestas, muy cerca del hospital Maciel, entre los años 1909 y 1910. La referencia que más se aproxima a su veracidad la dio el doctor Federico García Capurro, ministro de Salud Pública de Valle Berres, y de Educación y Cultura primero y Defensa después en el gobierno de Pacheco Areco, y miembro del Consejo de Estado de la Dictadura. Una noche vinieron a buscar a papá, porque un salting banque de una compañía que estaba dando funciones, estaba muy enfermo, en una pensión que estaba mirando a la Plaza Independencia. Papá lo fue a ver, diagnosticó apendicitis y lo hizo llevar al hospital inglés, que estaba en la calle Lindolfo Cuestas, donde lo intervino con éxito. Chaplin era aún desconocido y a papá ni su nombre le quedó en la memoria. Muchos años después, los rotarios uruguayos Joaquín Serratosa y Mario Real de Azúa, que habían ido como delegados a un congreso muy importante en Londres, encontraron allí a Chaplin, y este les relató el episodio mencionado, incluso el nombre de papá, quien después fuera el actor más famoso del mundo. Trabajaba como salting banque en una compañía de teatro humorístico, haciendo piruetas en la Plaza Independencia para llamar la atención de la gente y hacer que ésta concurriera al teatro. Que Nunca Falte era el nombre de un programa emitido por TV Ciudad, conducido por el escritor Mauricio Rosenkopf, entre 2001 y 2004. En uno de los programas, Rosenkopf, junto con los escritores Milton Fornaro y Mario Delgado Aparaín, se dedicaron con creatividad delirante a abonar aún más la leyenda de Chaplin y otras que circulan o ellos mismos quizás han inventado. Con la compostura que exige la academia, consigna Arlington, Rosenkopf, Fornaro y Delgado Aparaín, aseguraron que el apéndice de Charles Chaplin estaba enterrado en el patio del Hospital Maciel, a los pies de un árbol. Aquella fugaz visita del legendario actor a Uruguay fue fermental, tuvo una hija ilegítima con una nurse. Sus nietas van mensualmente a dejar una modesta ofrenda de flores a los pies de aquel árbol, el árbol que esconde el apéndice del abuelo Chaplin. ¿Te gustó la historia? Dejame un me gusta, te suscribe en el canal, activa la campanita y hasta el próximo cafecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!